Evolución 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 Según la Real Academia, significa proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Otra definición bien podría ser desenvolverse o desarrollarse pasando de un estado a otro, mudar de actitud, de conducta o de propósito. Ahora bien, ¿esto cómo aplica en la música? Una evolución musical nos queda claro que es el cambio de dirección que la banda decide tomar a lo largo de su carrera. Un cambio en su manera de percibir la música que han decidido entregarnos y regalarnos a sus escuchas a través de sus discos, de su historia y del sentir de cada uno de los integrantes de la banda. El cómo sus inquietudes se van desarrollando durante ese largo camino y finalmente la propuesta de algo nuevo y diferente, donde queda claro que puede gustar o no a sus más fieles seguidores, pero que sin duda siempre dará que hablar. Aún recuerdo cuando comenzaron aquellas rencillas entre el gran Anton Kavanen con el resto de Battle Beast, poco después de terminar el que podría ser el mejor disco en la carrera de estos finlandeses, su gran Unholy Savior de 2015. En palabras de Kavanen, después de su abrupta salida, él mencionaba, Si no puedo hacer música libremente y tengo que pelear por todo, no puedo realizarla. El tener que luchar por mis decisiones me drena energía, sé que la banda podría haber estado más unida en todos los sentidos y las cosas se podrían haber hecho mejor. Pues él quería evolucionar y el resto de la banda no, según se dice. Le gustaba la dirección que tenía la banda en esos momentos. Él quería hacer música sin compromisos y sin tener que responderle a absolutamente nadie, así que la mejor opción fue tomar caminos separados y así todos felices, cada quien con su banda. ¿Y a qué voy con toda esta introducción? Pues que me resulta bastante curioso que una vez que Kavanen salió de la banda, esta comenzó a evolucionar y para bien o para mal, ya no son los mismos de aquella época, en la cual comenzaron a cambiar con su Bringer of Pain de 2017 y lo dejaron más que claro con su controversial No More Hollywood Endings de 2019, disco que dividió bastante a la fanatizada y que curiosamente se acercaba musicalmente bastante a la nueva banda de Anton Beast in Black. Y ahora con la entrega de este buen disco Circus of Doom, queda de manifiesto que Battle Beast está enfocado en un nuevo estilo, el cual definitivamente está bastante alejado de sus inicios. Así que ahora vayamos al disco en cuestión, el cual comienza con la homónima Circus of Doom e inmediatamente entramos de lleno con un tema muy melódico, así como comercial, lleno de grandes orquestaciones, mismas que serán bastante recurrentes en este nuevo andar de la banda y por último, pero no menos importante, a una Nora Lou Gimo en plan maravilloso con su increíble voz. Este mediotiempo refleja por dónde se va a dirigir la banda durante todo el disco, temas gancheros, grandes coros, excelentes orquestaciones y sí, ese Europop que nos mostraron en su anterior placa, aunque quizá en menor medida que sus Hollywood endings. Probablemente se dieron cuenta de algunos comentarios negativos. Así que regresando al tema, este definitivamente es una gran carta de presentación para el disco, un tema abridor contundente y de bastante gancho que definitivamente agradará tanto a fans de la vieja escuela como a aquellos que comienzan a conocer a la banda. Ya para su segundo tema, Wings of Light, la banda explora nuevas facetas, sin duda demasiado cercana a aquel Nightwish de la época de Annette Olsen. Inclusive este tema bien podría entrar en su aclamado Dark Passion Play de 2007. El coro es sin dudarlo un gran acierto, lleno de melodía y acompañado de un gran solo de guitarra a cargo de Juna Broncos, un tema que sin duda estará en los conciertos debido a la fuerza que tiene. Master of Illusion es una canción que aborda el estilo de su anterior placa, muchos sintetizadores, elementos sinfónicos, gran solo y definitivamente una Nora Lugimo que aborda el tema en cada segundo donde aparece. No sé ustedes, pero soy fanático de su voz y me encanta cómo utiliza varios registros sin hacer un mínimo esfuerzo. Aunque siendo sinceros, no fui muy fan de su proyecto editado el año pasado. Este tema es sin duda bastante bueno y muy entretenido. Where Angels Fears to Fly es un medio tiempo ovalada, la cual con ese ritmo machacón que lleva la guitarra engalanada con esos teclados resulta muy adictiva y donde en una se une para ir llevando lentamente el tema, así como esas sencillas pero bien ejecutadas orquestaciones y un final con mucha fuerza tanto interpretativa como musicalmente. Así llegamos a Eye of the Storms y las reminiscencias a Nightwish vuelven a ser muy marcadas, aderezadas con algo muy al estilo de Amarante. Una mezcla entre pop y metal que aunque no resulta mala, le falta algo para lograr engancharme y ser memorable. Estamos a la mitad del disco y entramos con Russian Roulette y un tema que parece haber salido de las entrañas de Beast in Black, mezclado con ese sonido de los 90 de Eurodance y una batería totalmente programada, tema que te invita a bailar por increíble que parezca y la cual tiene una sección circense casi al final que la hacen cutre, por así decirlo. Me queda claro que a muchos les puede parecer excesivo, pero a mí me ha resultado de lo más entretenido este tema. Freedom es quizás el tema más heavy de la placa, sigue estando lejos de sus bellas épocas, pero sin duda se defiende bastante bien. Así como esa cabalgata muy a lo Iron Maiden, el coro es bastante ganchero y aquí nos vuelven a regalar otro tremendo solo de guitarra. Regresan esos ritmos de rock pop de su anterior placa con The Road to Avalon, para que se den una idea sería algo así como si Cyndi Lauper se mezclara con el antiguo Battle Beast y tuvieran un hijo derivando en esta creación. ¡Otra vez Nightwish! Pues sí, amigos, Armageddon es un tema 100% Nightwish, inclusive si cierran los ojos y se dejan llevar por la música, escucharán a Annette Dawson muy dentro de su interior. Aún así, y a pesar de ser tan idéntico, el tema no desmerece y es bastante bueno. La banda ha sabido dar el enclavo en hacer temas gancheros y melódicos, como ya he mencionado, y este tema contiene definitivamente todos los ingredientes para ser atractivo. Sobre todo ese gran final donde Nura aborda el tema con maestría, regalándonos unos gritos tremendos. Llegamos al cierre con la excelente Place That We Call Home, un cierre con uno de los mejores temas de la placa, rápido, directo, conciso y contundente, lleno de grandes momentos, principalmente ese coro bastante motivador, un gran solo a cargo de Juna Bucklot, con lo cual demuestra lo gran guitarrista que es, aunque también es justo mencionar a su gran acompañante, de Yusos Soy Niño, el cual aporta esos grandes riffs a lo largo del disco. Y pues bien, nos queda claro a los que hemos seguido la banda desde sus inicios, la evolución que Battle Bees ha tenido a lo largo de su carrera, una evolución que puede gustarte o no, pero que sí deja muy claro en algo. Battle Bees no piensa regresar a sus inicios, se ven y se siente cómodos con lo que están haciendo, y personalmente me siento complacido con esta etapa. Si bien no todos los temas terminan por cuajar al 100%, considero este Circus of Doom un excelente disco digno de lo mejor de Battle Bees, ya el tiempo nos dirá dónde lo colocan los fans, por lo pronto disfruten de este cóctel de buen heavy metal, pues sin duda es uno muy pero muy bueno. Circus of Doom de Battle Bees se lleva un 8.6 sobre 10. Para más reseñas y todo lo que gusten, recorran el sitio thedarkmelody.com. Nos vemos en la próxima y que la melodía oscura nunca se apague. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!